Hola, soy Sigur y hoy vamos a ver cómo utilizar el editor Wavetable para modificar las formas de onda ya incluidas en los osciladores de Peak. Tenemos nuestro sintetizador Novation Peak aquí encima de la mesa y hemos puesto como controlador a este pequeñito AFX Station. Pero hoy lo que vamos a ver es cómo puedo crear mis propios sonidos base, mis propias formas de onda a través del editor de Wavetable de Novation Peak. Para ello lo primero que voy a hacer es inicializar el preset y crear lo que yo llamo el sonido más feo del mundo. Es un sonido que únicamente está formado por la forma de onda del primer oscilador a pelo, sin nada, sin ningún tipo de ajuste de filtro y demás, pero sirve perfectamente para lo que os quiero enseñar. Gracias a Novation Components, que como seguramente sepáis es el editor propio de Novation para prácticamente todo el hardware que ellos fabrican, podemos profundizar como es debido en todo el hardware de Novation. Una de las cosas de las que se beneficia especialmente Novation Peak y su hermano mayor, Summit. Para manejarlo, lo único que tenemos que hacer es conectar a través de un cable USB nuestra unidad al ordenador, lo invocamos y ahora podéis ver en la pantalla cómo están todos los aparatos que tienen cabida dentro del ecosistema de Novation Components. Seleccionamos el nuestro, que en este caso es Novation Peak, aquí lo veis, y yo ahora puedo empezar a manejar una de las funciones que tiene, que es la gestión de librerías, etc. Pero lo que nos interesa ahora es utilizar el Wavetable Editor, es decir, vamos a ver cómo es esta funcionalidad. Una de las últimas añadidas que hubo en el último firmware de Novation Peak fue precisamente la capacidad de que sus osciladores pudieran trabajar en el entorno Wavetable, es decir, que cada uno de ellos no genere una única forma de onda, sino que genere un compendio de hasta cinco formas de onda a través de las cuales hacer Morphine. Vamos a ver cómo funciona esto. Para ello, yo lo que hago es decirle a Peak que cree una nueva Wavetable, que podéis ver aquí representada, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la forma de onda que genera el primer oscilador, recordad que es el único que está sonando, a una forma de onda de las que llama User, de usuario. Aquí lo tenéis y voy a seleccionar la 2, User 2. Y ahora lo que vamos a hacer en el software es seleccionar la forma de onda sobre la que la vamos a volcar y pulsar el modo Live Edit. De este modo, automáticamente todos los cambios que yo haga en el software tienen su correspondencia dentro del hardware. Aquí lo podéis ver. Estamos lanzando una pequeña secuencia desde el secuenciador de pasos de AFX Station hacia aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es explicar en la medida de lo posible cómo funciona este Wavetable. Podéis ver en la pantalla que yo tengo cinco slots que ahora mismo están emitiendo todas ellas la misma forma de onda. Es decir, esta onda senoidal. Yo voy a seleccionar la de en medio y os digo que estas cinco formas de onda están repartidas a lo largo del recorrido de este potenciómetro. De manera que yo ahora mismo estoy haciendo sonar la que está colocada, digamos, a las 12, que es la que podéis ver aquí, Wavetable 3. Y una vez que la tengo cargada, yo puedo modificar. Voy a seleccionar el sonido de esta forma de onda que estoy generando. Puedo añadir armónicos. Fijaos cómo cambia. Puedo trabajar sobre la fase de cada uno de los segmentos. Pero, como os decía antes, tenemos cinco de estas. De manera que cuando yo muevo el potenciómetro hacia otra posición, vuelvo a mi sonido original. Me he llevado el potenciómetro a la derecha del todo. Si lo hacemos corresponder con un reloj, prácticamente estoy en las cinco de la tarde. Y esto tiene la correspondencia con esta forma de onda. De manera que, fijaos, yo aquí ahora lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de la línea. Y vamos a pasar una forma de onda de este tipo. Yo puedo, además, ajustar mi dibujo a la cuadrícula, la cual puedo definir en tamaño. Y si quiero hacer algo, digamos, que tenga un sentido más exacto, más matemático, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Fijaos que yo ahora puedo pasar, y esto es muy importante, haciendo morfing de una posición hacia otra. Fijaos cómo el sonido va cambiando. Evidentemente, si yo, además, cojo y le digo que quiero que un LFO sea quien se encargue de mover esto por mí. Fijaos cómo ahora este movimiento es total, absolutamente rítmico. Fijaos, vamos a coger, vamos a quitar esto. Y vamos a volver al modo manual, porque otra de las funciones que tengo es que yo puedo importar wavetables nuevos para cada uno de los slots. Y lo puedo hacer, además, de varias maneras. Aquí, en wavetable settings, yo puedo colorear cada una de mis wavetables, pero yo, como os decía, a través de estos menús, puedo importar mi propio wavetable. Y puedo hacerlo en dos formatos diferentes. El primero de ellos es que puedo importar un archivo de audio al completo. Yo puedo tener una muestra metida dentro de mi ordenador, la muestra que sea, la abrimos, vamos a parar un momento la secuencia, seleccionarlo y importarlo. Bien como forma de onda o bien directamente convertirlo a una wavetable completa y compleja. De manera que yo ahora tengo, con la operación que he hecho, estos cinco estadios diferentes de formas de onda con los que trabajar. Aquí veis cómo suena esta forma de onda. Esta sería esta, el index 2, el slot 2. Esta sería la central, el slot 3. Y esta sería el slot 4. Cualquiera de ellas, además, yo puedo volver a modificarla. A mi antojo. Y evidentemente esto es compatible con todo el resto de ajustes de Innovation Peak. Como ves, es una herramienta muy удобna. muy, muy, muy potente para personalizar hasta el punto al que queramos nuestro Novation Peak o Novation Summit, que como sabéis es el hermano mayor que es total y absolutamente compatible con esta función. Todos estos ajustes los podemos hacer por triplicado para cada uno de los tres osciladores y combinar todo esto dentro del completo motor de síntesis de Novation Peak. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda al respecto, por favor, utilizad la casilla de comentarios del vídeo, recordad suscribiros al canal y haced clic en la campanita.